Nunca había hecho un curso online, entonces no sabía cómo podían llegar esos conocimientos a mí a través de una pantalla. Pensaba también al mismo tiempo que, bueno, mucha gente estudia online y parece que sí, que es positivo. Y era mi primer curso, o fue mi primer curso online y la verdad que muy contento. Aparte porque puedes repetir y escuchar cada vez que quieras los vídeos, puedes interactuar con él, contigo. O sea, que las redes sociales también, la verdad es que nos unen un montón. Entonces, mi duda era que no sabía cómo iba a recibir la información porque nunca había hecho un curso por internet. Pero una vez que di el paso y me apunté, la verdad es que no me arrepiento y estoy muy contento. La verdad, he sacado muchísima información de ahí y no lo he terminado todavía, me queda el último módulo. Y además, aparte conoce un montón de gente también, la gente está haciendo cosas en directo muchas veces o se cuestionan preguntas que a lo mejor yo también me las haría. Y hay respuestas de todo tipo, entonces está muy bien, la verdad. Sí, me gusta.